el gran avance. En Yale, Pribran continuó sopesando la idea de que los recuerdos están distribuidos por el cerebro y cuanto más pensaba en ello, más se convencía. Después de todo, pacientes a quienes habían estirpado parte del cerebro por razones médicas nunca sufrían una pérdida de recuerdos específicos. La eliminación de una gran parte del cerebro podía hacer que la memoria de un paciente se hiciera imprecisa en general, pero nunca nadie había salido de una operación con una pérdida de memoria selectiva. De manera similar, personas que habían sufrido heridas en la cabeza, en colisiones de tráfico y otros accidentes, nunca olvidaban a la mitad de su familia ni la mitad de una novela que hubieran leído, ni siquiera la eliminación de una parte del lóbulo temporal. La zona del cerebro que había desempeñado un papel tan importante en la investigación de Benfield creaba un vacío en los recuerdos de una persona. Las ideas de Pribran se hicieron más firmes al no conseguir ni él ni otros duplicar los hallazgos de Benfield, estimulando el cerebro de personas que no fueran epilépticas. Ni siquiera el propio Benfield conseguía repetir sus resultados en pacientes no epilépticos. Ya sabemos que en ciencia, cuando un experimento no es capaz de repetirse, es que hay un fraude de por medio. A pesar de que había cada vez más indicios de que los recuerdos se encontraban distribuidos, Pribran seguía sin saber cómo podría hacer el gebro semejante proeza mágica en apariencia. Entonces, a mediados de la década de 1960, leyó un artículo en Scientific American sobre la construcción de un holograma y fue como un rayo para él. El concepto de la holografía no sólo le pareció deslumbrante, sino que además ofrecía la solución al misterio con el que había estado luchando. Para comprender el entusiasmo de Pribran hay que entender un poco más de los hologramas. Una de las cosas que hace posible la holografía es un fenómeno llamado interferencia. La interferencia es un patrón de entrecruzamiento que se produce cuando se cruzan entre sí dos o más ondas, como las ondas del agua, por ejemplo. Si se tira una piedrecita en un estanque, se producen una serie de ondas concéntricas que se extiende hacia el exterior. Si se tiran dos piedras en un estanque, se obtienen dos juegos de ondas que se extienden y pasan unas a través de las otras. La organización compleja de crestas y senos que resulta de dicha colisión se conoce como un patrón de interferencia. Cualquier fenómeno de onda similar puede crear un patrón de interferencias, como las ondas lumínicas o las ondas de radio. La luz láser es específicamente buena para crear patrones de interferencia, pues una forma de luz extraordinariamente pura y coherente. Proporciona en esencia la piedra perfecta en el estanque perfecto. Por consiguiente, los hologramas, tal y como lo conocemos hoy, no fueron posibles hasta que se inventó el láser. Un holograma se produce cuando un rayo láser se divide en dos rayos distintos. El primero de ellos se hace rebotar contra el objeto que va a ser fotografiado. Luego se permite que el segundo rayo choque con la luz reflejada del primero. Cuando ocurre la colisión, se crea un patrón de interferencia que se graba después en una placa. A simple vista, la imagen de la película no se parece en absoluto al objeto fotografiado. De hecho, guarda un cierto parecido con los anillos concéntricos que se forman cuando se lanzan un puñado de piedrecitas a un estanque. Pero en cuanto se proyecta otro rayo láser a través de la película, o en algunos casos simplemente una fuente de luz brillante, reaparece una imagen tridimensional del objeto original. La tridimensionalidad de esas imágenes es a menudo misteriosamente convincente. En efecto, podemos andar alrededor de una proyección holográfica y verla desde diferentes ángulos, como haríamos con un objeto real. No obstante, cuando largamos la mano intentando tocarla, descubrimos que atravesamos la imagen con la mano y que no hay nada en realidad. La tridimensionalidad no es el único aspecto extraordinario del holograma. Si cortamos por la mitad un trozo de película holográfica que se contiene la imagen de las manzanas y la iluminamos con un láser, descubriremos que cada mitad contiene la imagen entera de la manzana. Y si dividimos ambas mitades una vez más y otra y otra, sigue siendo posible reconstruir la manzana entera de cada trocito de película, aunque las imágenes se vuelvan más borrosas a medida que los trozos van siendo más pequeños. A diferencia de lo que ocurre en las fotografías normales, cada pequeño fragmento de la película holográfica contiene toda la información grabada. Esa fue precisamente la característica que entusiasmó a Pribran, porque por fin ofrecía una vía para entender cómo estaban distribuidos los recuerdos en el cerebro. En lugar de ocupar una posición concreta en el mismo, si cada parte de la placa holográfica podía contener toda la información necesaria para crear imágenes completas, entonces debería de ser posible que cada parte del cerebro contribuyera toda la información necesaria para recordar un recuerdo completo. Gracias.